qué tal amigos cómo estáis arrancado el torneo de candidatos ronda número uno y bueno como ya os he contado en la comunidad vamos a tener un seguimiento de cada una de las rondas en principio vamos a analizar la mejor partida o la partida más espectacular para el aficionado y quizás también hagamos un vídeo hablando de los mejores momentos de cada una de las rondas de este torneo de candidatos a ver cómo vamos en la próxima semana os comento también que estaré directamente allí en el torneo de candidatos aquí en madrid yo soy de madrid para aquellos que no lo sepáis y trataré de traeros al canal imágenes exclusivas comentarios a ver si conseguimos alguna entrevista para que ya digo en exclusiva podáis tener a algunos de los protagonistas aquí en the third one blog bueno primera ronda y es muy raro ver en una primera ronda una partida que finaliza en apenas 25 jugadas como ha sucedido en el encuentro entre din liren uno de los grandes favoritos contra nepomniachi el palo ha sido doloroso a pesar de que din liren tampoco podemos decir que haya hecho algo tremendamente mal pero creo que nepomniachi ha realizado una partida muy seria din liren tampoco ya digo ha jugado mal incluso la apertura ha aportado algunas ideas nuevas que vamos a comentar pero finalmente se ha ido a casa con una derrota muy muy dolorosa vamos a ver la partida y ya me contaréis qué os parece din liren con blancas ha sido c4 e5 nepomniachi inicia con este planteamiento que puede dar lugar a múltiples posiciones por lo general este tipo de esquema da lugar a el esquema de los cuatro caballos en la apertura inglesa pero vamos a ver cómo enseguida tras la jugada g3 din liren ya propone una posibilidad que es muy habitual en la práctica y es que ahora aquí el negro realice la jugada caballo f6 y tras alfil g2 el negro puede jugar de 5 y entraríamos en esta posición que es una posición de siciliana con los con los colores invertidos esto se ha jugado en multitud de ocasiones pero aquí nepomniachi ha venido con una receta muy bien preparada con la jugada c6 c6 se sale de los cauces más habituales no es la jugada más habitual en contra la apertura inglesa en esta posición pero sí que es una jugada que nos va a llevar a una apertura que está de rabiosa actualidad estamos en una variante que ha conseguido mucha popularidad ahora ya en los años 2020 2021 2022 aunque conocemos ya este esquema que ha jugado el negro desde los años 70 bueno vamos allá ha seguido caballo f3 y todo en el juego a partir de caballo f3 es un juego muy concreto muy estudiado tras caballo f3 ya que el blanco no se preocupa del peón de 5 permite la jugada de 4 caballo de 4 la idea del caballo es no le importa este salto al caballo porque su idea es reciclarse y acabar situándose en la casilla de 3 pero ahora tras de 5 lo que sucede es que el blanco entrega por completo el centro al negro la dama se desarrolla de una forma prematura pero que tiene también su justificación y a partir de ahora en esta fase de la apertura el blanco lo que va a intentar sobre todo es minar este peón de 5 en la medida de 4 perdón en la medida en que el blanco sea capaz de hacer difícil la defensa del peón de 4 y conseguir incluso capturarlo pues va a poder también conseguir una compensación de esta mala estructura de peones que a pesar de que está en su posición original de que no hay ninguna debilidad pero sí que es verdad que impide cualquier tipo de desarrollos fundamentalmente del alfil de c1 de ahí que en muchas partidas el blanco debido a que existe un peón en 4 trate de realizar la jugada b3 para desarrollar el alfil y liberarse de este problema porque como les decía antes el caballo va a intentar llegar hasta hasta e3 y esto pues bueno va a provocar que existan unos peones doblados aquí delante del peón del rey delante del rey y el alfil no se desarrolle con naturalidad bueno esto lo vais a entender enseguida caballo c2 caballo f6 caballo c3 atacamos la dama distintas opciones de qué hacer con la dama una venir con la dama de 5 que es lo que se jugó en la partida otra también puede ser venir con la dama h5 con ideas de venir a atacar en el flanco de rey aunque es verdad que dama de 5 es una jugada que estadísticamente puntúa mucho mejor por eso lo de que en el pomniachi venía muy bien preparado contra esta apertura inglesa de din lirén siguió alfil g2 caballo a6 el caballo va a realizar una maniobra similar a la que realizó el blanco por vía c2 buscando ubicarse en casillas centrales en roque corto alfil e7 y caballo e3 no es lo más habitual en esta posición realizar ya directamente la jugada caballo e3 conocemos esta jugada porque ha sido realizada por por anís guiri con muy buenos resultados por cierto pero parece algo más natural aunque estadísticamente con peores resultados la jugada de 4 y empezaría a hostigar esta dama y luchar por el control central como digo din lirén opta por la jugada caballo e3 que por supuesto no es ningún error y de momento la partida está jugada con mucha precisión y está completamente igualada en roquecorto y a3 esta jugada así que ya es una novedad porque cuál es la idea de a3 digamos que la idea del blanco es realizar la jugada dama c2 y venir a presionar con el caballo con el alfil sobre el peón de 4 esta es la idea nuclear en esta en esta fase de la apertura pero el problema el problema es que si jugamos de esta manera cuando el caballo venga a defender el punto e4 cuando el caballo se sitúe en c5 realizar directamente la jugada b4 nos va a causar algunos pequeños quebraderos de cabeza y estos pequeños de quebraderos de cabeza de cabeza van ligados a que el peón de b4 ahora queda sin protección aparte por supuesto de que el caballo puede conseguir una casilla donde hostigar a la dama pero sobre todo el problema está en en el peón de b4 y que la torre también se encuentra en el aire por lo que estamos perdiendo fuerza en la presión del peón de 4 la idea de diligen es interesante porque tras e3 cuando el que tras a3 cuando el caballo se sitúe en c5 uno de estos problemas no lo vamos a tener es decir cuando juguemos b4 el peón no va a estar en el aire va a estar defendido por el peón de a3 y en este sentido es una una idea novedosa una idea bastante interesante que a mí me gustó especialmente la partida siguió torre 8 de 4 caballo g4 alfil b2 esta dama tiene que tener cuidado porque se puede producir una descubierta en cualquier momento sobre sobre ella y dama h5 de momento estamos amenazando mate lógicamente din lirén no va a permitir este mate y la forma de defenderse fue h4 a mí esta forma de defenderme no me gusta demasiado y me parece raro que un jugador tan sólido como din lirén optase por esta idea me pegaba más la jugada natural caballo por g4 y atrás alfil por g4 pues bueno jugar este tipo de posición podemos jugar dama c2 seguir seguir presionando sobre el punto 4 o entrar en una variante de un juego muy concreto que sería aceptar el peón que el negro entregaría hacer alfil por e4 y luego ver qué sucede con esta presión es decir tenemos un peón de más pero el blanco va a tener que enfrentarse a una posible compensación mediante juego dinámico que va a tratar de conseguir el negro por la presión sobre el peón de dos porque si cae el caballo cae el peón de dos porque el alfil está clavado en fin es una posición que a mí especialmente no me gusta por mi forma de jugar al ajedrez pero que a la máquina así y que defiende mediante la jugada f3 y bueno sigue tras alfil h3 la torre acaba viniendo a f2 y bueno la máquina pues acaba colocando todo de manera perfecta pero bueno a mí personalmente no me parece muy natural jugar así y no jugaría así pero bueno es una opción diligen jugó h4 y estamos a prácticamente 10 jugadas de que se acabe la partida siguió alfil f6 dama c2 todas estas jugadas no necesitan explicación y ahora este cambio sí que es interesante tras caballo por e3 de por e3 y va a aparecer un problema en la posición del blanco y es el peón de dos este peón es problemático porque la dama lo está atacando y eso ya digo es como un quebradero de cabeza permanente pese a que todavía no se puede capturar faltan jugadas falta trabajo por por hacer pero a mí no me no me gusta no me gusta cómo quedó la estructura del blanco en este momento no tanto no tanto por los peones doblados sino porque también estamos prescindiendo de una posible jugada para minar este peón que es un auténtico quebradero de cabeza este peón de 4 que ya digo ya digo desde la jugada 23 el peón se encuentra en esta posición siguió alfil f5 el negro consolida sobreprotege su precioso peón no podemos capturarlo no podemos capturarlo porque puede parecer que tenemos varias piezas contra el peón pero ahora nos encontraríamos con esta jugada y tras alfil por b2 dama por b2 alfil por e4 y estaríamos perdiendo material se jugó alfil por b2 caballo por b2 caballo c7 caballo c4 torre 4 esta jugada impide el salto del caballo a d6 pero sobre todo se colocan una casilla muy interesante para pasar al ataque en el momento que realicemos la jugada g5 que es una jugada latente la posición está muy equilibrada en din lille no podemos decir que haya hecho nada mal todavía pero vais a ver lo que va a suceder en cuestión de muy pocas jugadas siguen un par de jugadas naturales caballo a d1 caballo d5 esta ha sido la ruta que ha seguido el caballo torre d4 h6 aquí ya sería posible realizar la jugada g5 y que toda la posición salte por los aires aquí ya el negro podría empezar a pensar en tener ventaja de hecho ya tiene ventaja en esta posición pero nepomniachi prefiere preparar su plan y la idea es que ahora que el centro está fuertemente fijado fuertemente consolidado perdón que se me ha movido sólo esto que está fuertemente consolidado esta es la posición de la partida no existe ningún tipo de reacción central recordemos que el peón ya no está en dos ya no podemos realizar la jugada de tres este es el problema de los peones doblados como te decía antes el negro ya puede empezar a pensar en desplazar el juego al flanco de rey y vais a ver lo que sucedió si yo torre a e8 un rey h2 alfil g4 la presión de la que ya hemos hablado importante presión sobre el peón de dos pero es que además la torre va a pasar para presionar el segundo peón ya la posición es muy complicada pero es que ding liden propició que ya se produjera un desenlace totalmente dramático para él realizó la jugada caballo a 5 viene aquí a por uvas a pero el peón de b7 esto sí que no me cuadro en absoluto para un jugador de su nivel y no se capturó el peón no se capturó el peón porque ahora sí que el blanco podría tratar de buscar algún tipo de compensación capturando el peón y rojo jugando b5 presionando sobre el peón que protege el caballo y siguió la jugada torre f6 hay muchísima presión la posición ya empieza a ser muy muy molesta de libre en defiende con rey g1 y g5 y ahora ya sí que la posición es muy crítica siguió caballo por b7 esta jugada no tiene ningún sentido ir a por uvas ir a por un peón de b7 que no es que no vale nada en este momento que no nos va a dar tiempo a realizar la jugada b5 siguió a g por h4 caballo c5 h3 el caba el el alfil se va a tener que retirar torre tarde o temprano pero bueno din liren intenta para talear e intenta entrar en una variante de intercambio de golpes pero me ponía si tiene todo perfectamente calculado realizó cao torre por e4 capturó el alfil está amenazando mate capturó la torre no pasa nada por entregar la calidad estamos amenazando mate realizó la jugada f4 pero la partida está completamente perdida aquí ya hay mate en varias jugadas siguió dama dama h1 rey f2 dama por a1 rey por f2 alfil h3 y la partida se acaba que hay mate si el rey viene h2 pues mate por f1 y si captura el alfil pues también encontraremos mate con la jugada dama h1 y la partida se acaba bueno seguiría rey g4 h5 y por aquí pues acabaremos dando mate en cualquier momento a este rey que está por aquí a tiro no no era fácil la defensa no era fácil la defensa pero desde luego caballo por b7 sí que no no debería entrar ni siquiera como jugada candidata en esta posición la jugada o la defensa crucial hubiera sido b5 en este momento y si g por h4 ahora b por c6 buscando contra golpear en el centro y si h por g3 cuidado que nos están amenazando cosas molestas tan molestas como que va a ser mate no si h por g3 f por g3 b por c6 y ahora sí caballo por c6 y por lo menos tenemos algún tipo de contrajuego central ahora no hay apoyo para la dama y a pesar de que tenemos una estructura un poco chunga también el negro la tiene y tenemos algún tipo de contrajuego esta hubiera sido la forma correcta de jugar para evitar el desastre en lugar de por supuesto realizar la jugada caballo por b7 que es una auténtica locura bueno amigos espero que os haya gustado el análisis espero vuestros comentarios y como siempre a vuestra disposición y ayudándose a mejorar vuestro ajedrez y a estar al tanto de la actualidad un cordial saludo y hasta muy pronto chao